Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Tenga en cuenta la siguiente alerta naranja por temperaturas máximas por encima de su promedio, con probabilidad de alcanzar temperaturas de 36 a 40 grados. Es hasta el día jueves 2 de septiembre, afectando a los departamentos de Santa Cruz y Beni. Acompáñame a conocer los datos del tiempo para mañana. Nos vamos hasta La Paz. La mínima será de 2 grados y la máxima que alcanzará los 20. En Cochabamba, la mínima será de 10 grados y la máxima que alcanzará los 30. En ambos departamentos el cielo estará mayormente despejado. Santa Cruz, la mínima será de 21 grados y la máxima que alcanzará los 34 con un cielo parcialmente nublado con vientos. Así que vamos a la segunda sección. En Potosí, la mínima será de 2 grados y la máxima que alcanzará los 19 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima será de 0 grados y la máxima que llegará a los 23 con un cielo totalmente despejado. En Chukisaca, la mínima será de 9 grados y la máxima que alcanzará los 26 con un cielo mayormente despejado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Nos vamos hasta Pando. La mínima será de 21 grados y la máxima que alcanzará los 35 con un cielo parcialmente nublado. En Beni, la mínima será de 23 grados y la máxima que llegará a los 37 con un cielo mayormente despejado. En Tarifa, la mínima será de 13 grados y la máxima que alcanzará los 28. Habrán tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus precauciones. Recuerden protegerse y proteger a tus seres queridos. La prevención es la mejor lucha contra el COVID-19. Los dejamos con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!